Delanteros van y vienen y ninguno pita con la máquina de cruz azul y el uruguayo Martín Cauterucho es una muestra del fracaso celeste en sus contrataciones ofensivas. El charrua llegó a los azules para el torneo de clausura 2017 cuando el español Francisco Gémez dirigía al equipo. Cauterucho le costó a los cementeros nada menos que 5 millones de dólares, cantidad que respaldaba su fama de goleador en el San Lorenzo de Argentina. El problema es que con la playera de los celestes, Cauterucho nada más no ha rendido para lo que fue contratado. Su cosecha goleadora es paupérrima, apenas ha marcado 3 goles en 2 torneos completos y lo que va de clausura 2018 y los 3 fueron desde el manchón penal. Así que por donde se busque, las cuentas no salen para la máquina porque 5 millones de dólares por un artillero que ha marcado 3 goles de penalti en 15 meses, sin duda que suena a negocio podrido.